Epístola del Apóstol Santiago 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 Avanzamos con toda la Iglesia de César en esta experiencia del Davar, la palabra más cerca de ti. Estamos abordando ya las epístolas que son conocidas como epístolas católicas. Ya vimos la Epístola de los Hebreos, que es dirigida a un conglomerado amplio. Hoy vamos a ver la Epístola de Santiago, que no es a una comunidad concreta, sino a la universalidad de los creyentes. Por eso llevan ese nombre de Epístolas Católicas o Epístolas Universales. El tema central de esta Epístola de Santiago es motivar a una fe viva. Y la fe viva siempre engendra y produce obras, obras de caridad. Es ver una gran discusión cómo identificar las obras de la caridad y diferenciarlas de las obras de la ley que eran prácticas típicamente judías. Esta fe que Santiago describe, dice que es una fe viva, primero porque produce gozo en medio de las pruebas. ¿Cómo sé yo que mi fe está viva? Porque al llegar a una prueba y a una dificultad no me apachurro, no me quedo en el piso, sino que en el fondo adquiero gozo porque puedo asociar esa prueba y dolor a la muerte de Cristo y al sufrimiento de Cristo en la cruz. Una fe es viva porque obedece a la palabra de Dios, es la segunda característica. Yo no puedo tener fe en el Señor si cuestiono la palabra, si la recorto, si la aumento. No, la fe viva me lleva a acoger la palabra de Dios como norma para mi existencia. Es una fe viva porque me motiva a practicar la imparcialidad con los demás, a mirar por encima de títulos, de dinero, de fama en nosotros, a tratarnos entre iguales en virtud del bautismo que nos ha igualado como hijos de Dios. Cuarto, es una fe viva porque genera, según la carta, autocontrol y dominio propio. Eso es muy interesante y muy necesario para todos en materia de fe. Una fe viva que tiene que producir esas obras que manifiestan mi amor a Dios y mi amor al prójimo. Por eso es tanto cuestionamiento en esta carta en torno a ese tema. Una fe viva que pasa también por una realidad que entre nosotros es muy común desafortunadamente, y son los pecados de la lengua. Y por eso en el capítulo tercero, cuando habla de autocontrol, dice Santiago, el que no peca con la lengua es el varón perfecto. Y pone este ejemplo. Así como el timón de un barco es pequeño, pero puede hacer naufragar al barco si lo manejan mal, o lo puede hacer llegar a buen puerto si manejan bien el timón, así es la lengua del hombre. Manejada para el bien nos lleva a buen puerto, pero cuando hablamos, chismoseamos, calumniamos, esa actitud puede llevarnos a sucumbir. Tristemente entre nosotros, el prejuicio, la murmuración, y un pecado que conocemos en el nombre, tal vez no en la práctica, que es la maledicencia, eso suena como a satánico, pero no es que sea así, pero sí es grave, que es la maledicencia, que yo sé un pecado y un error de Pepito Pérez, y se lo cuento a Juanito Pérez sin que a él le interese. Hombre, si me preocupa tanto el pecado de Pepito, hablo con él, hago corrección fraterna, pero que tengo que divulgar los errores de él a otro sin que le interese. Esa es la maledicencia. Y a veces nosotros vamos soltando y diciendo cosas, no nos atrevemos a decir al interesado, no sabemos por qué lo hacemos y caemos en la trampa de que con las cosas que decimos y los prejuicios que lanzamos, vayamos dividiendo y haciendo mucho mal. Al parecer en la época de Santiago era un mal muy común, como tristemente sigue siendo en nuestra época. En torno al autor podríamos decir, ¿y cuál Santiago es? Porque en la escritura hay dos. El Santiago en el cual hablamos, o Jacobo, es el que he llamado el hermano del Señor. Era uno de los líderes de esa iglesia de Jerusalén, uno de los tres que estuvieron más cerca a Jesús. Junto al grupo de los dos, había tres más cercanos, Pedro, Santiago, Santiago este y Juan. Este Santiago sería más adelante el obispo de Jerusalén. Por eso es llamado, junto con Pedro y Juan, los tres grandes pilares de la iglesia primitiva. Así son descritos en la carta de Pablo a los Gálatas. El lugar y fecha de composición, más o menos entre el año 44 y 49 después de Cristo, es escrita seguramente en Jerusalén, donde Santiago era uno de los líderes o de los pastores o responsables de esta comunidad, estando en Jerusalén. Ahora bien, ¿a quién se dirige esta epístola de Santiago? Son como tres bloques, a los judíos, que no se han convertido, a los cristianos y a los dispersos, judíos que estaban en la diáspora. Entonces los judíos, pues toma temas importantes para ellos, como son la sinagoga, recordemos que los judíos tenían dos lugares sagrados, el templo, que era solamente uno, el de Jerusalén, que se destruyó en el año 70 después de Cristo y sigue sin reconstruir. Ahí hacían el culto, los sacrificios, por eso ahora sin tener el templo, en toda ciudad, donde hay un grupo representativo de judíos, construyen una sinagoga. No es para hacer sacrificios, sino para el estudio de la palabra, para la profundización en las escrituras. Y Pablo se dirige a ellos y respeta mucho sus espacios sagrados. También habla en esta carta, usa un término, título para Yahvé, que es Yahvé Sebaot, o Dios de los ejércitos, que es muy común en el Antiguo Testamento, a la cual estaban muy familiarizados los judíos, por eso eran parte de los destinatarios. Estos judíos, que se han convertido al cristianismo, pues Pablo invitaba también a sus comunidades, como ahora lo hace también Santiago, a reconocerse entre hermanos en Jesucristo. La hermandad que nos da la fe, y que no sea una hermandad solamente de título, como a veces se relacionan muchos de nuestros hermanos protestantes, que se tratan entre hermanos. Es un gesto bonito, pero más que la palabra al decirle, al saludar a alguien que tiene mi misma fe, es la capacidad de reconocer que nos apoyamos y nos custodiamos y nos ayudamos, porque somos hijos del mismo Padre. También se dirige Santiago a aquellos judíos creyentes que estaban dispersos en la persecución de la Iglesia, que estaban huyendo, y a ellos también les escribe para fortalecerlos en la fe. Y por eso cuando hablamos del propósito de esta carta, pues podríamos sintetizar que él escribe para lo siguiente, para amonestar, tal como hacía Pablo con Timoteo y Tito, amonestar, corregir, poner las cosas donde tienen que estar, exhortarlos, la exhortación es una práctica muy común de Pablo también y de Santiago. Una exhortación es invitar a otro, pero donde el que invita se compromete, eso es una exhortación. Diferente a los malos líderes que dicen, animémonos y vayan. Así es muy fácil liderar. En cambio, la exhortación es animar a otro, pero donde yo soy el primero en poner cartas en el asunto. Y la tercera práctica es alentarlos, junto con amonestar y exhortar, alentarnos, alentar a que la comunidad de los cristianos hoy por hoy, a no perder la necesidad de que nuestra fe dé frutos. Y los frutos de la fe son las obras de caridad. Muchos han querido poner a pelear a Santiago con Pablo, porque Pablo habla de la fe y habla de las obras. Y el apóstol Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo con mis obras te voy a probar mi fe. Las obras que Pablo despreciaba en sus cartas no son las obras de caridad. Pablo dice en sus cartas la plenitud de la fe es la caridad. Pablo, las obras que descarta son las obras de la ley. Esas prácticas exteriores del pueblo judío que los hacían sentirse muy seguros aunque el corazón estuviera seco. Esas obras sí no sirven, pero las obras de caridad son consecuencia lógica y necesarias para que la fe sea madura. Y por eso la iglesia nos ha propuesto esas obras de misericordia corporales y espirituales que estamos llamados a practicar, a avivar constantemente. Muchos santos dicen uno no se puede acostar tranquilo ninguna noche si tiene de pronto en su interior la sensación que no hizo la buena obra del día. Dicen los santos levántate y hazla. No vaya a ser que sea tu última noche y llegues ante el Señor con las manos vacías. Porque es que las buenas obras tienen calucidad desde la jornada. Yo no me puedo salvar con las obras buenas que hice cuando era seminarista. Y tampoco me puedo salvar con las obras de caridad que pienso hacer cuando me gane el baloto. Pues yo me salvo con la obra de caridad de hoy. Esa es la que salva el hoy, por hoy Señor. Y por eso cada jornada, cada día es una ocasión propicia para salvarse o también cada día es motivo propicio para perder la vida para siempre. Por eso al pan de cada día corresponde la buena obra de la jornada. Estamos llamados todos a practicar. También recordaba el apóstol Santiago en su doctrina cómo hay que llevar a estos buenos lectores al conocimiento serio de la palabra de Dios. Una insistencia que hacen estos autores y que la iglesia nos quiere hacer retomar hoy. Conocimiento constante y permanente de la palabra de Dios. No es posible que otro tipo de literatura nos entretenga y ya la palabra de Dios nos haya cansado porque dice que no la sabemos ya y no la palabra siempre tiene cosas nuevas que decirnos aunque sea el mismo texto. Finalmente para mencionar algunos versículos importantes de esta epístola quisiera recordarles los siguientes. Primero entender dice en el capítulo primero versículo 22 somos hacedores de la palabra no solo escuchas de ella. Una frase extraña ¿cómo así que hacer la palabra de Dios? Santiago la entiende como el que la escucha la practica eso significa hacer la palabra. Estos días leíamos en el evangelio como el hombre insensato edifica sobre arena escucha la palabra pero no la lleva a la práctica no la hace y ahora Santiago insiste en eso. algunos autores en la antigüedad decían la vida de un buen cristiano tal vez será la única Biblia que muchos van a leer y la van a leer en las buenas obras de aquel que la ha asumido con interés y valentía. En el capítulo 21 hablando sobre el pecado de la lengua decía Santiago esto ¿cuál es la religión pura? Dice él tener en freno la lengua visitar a los necesitados y guardarse en santidad un tripo divino interesante al cual nosotros como que no le ponemos cuidado sobre toda la lengua y ya la gente se le volvió paisaje y hasta con risa se confiesa no padre nada grave es que uno no puede tener la lengua quieta es gravísimo quien no es capaz de custodiar lo que habla para edificar para sumar para multiplicar sino para dividir y destruir no ha entendido la fe no es solamente una maña ni un defecto es un pecado grave por eso hay que ponerlo en regla asistir a los más necesitados es la obra práctica de la fe según el apóstol Santiago y todo esto nos custodia y nos guarda en santidad teniendo que el santo no es aquel que nunca se equivoca sino en aquel que revisa constantemente su vida y va dando pasos de avance y de perfección finalmente en el capítulo cuarto decía Santiago al que sabe hacerlo bueno y no lo hace eso ya es un pecado para él una cosa es que yo no sepa que es bueno pero no lo practico pero si sé que es una obra buena y no la practico la sola omisión me hace caer en pecado y son esos pecados que decimos todos los días en el yo pecador pecados de pensamiento palabra obra y omisión la omisión no es un pecado realizado es un bien que no hice y de eso pocas veces nos confesamos y aquí Santiago nos insiste en eso el que no hizo el bien que pudo cayó en pecado pecado de omisión por eso un cristiano ustedes y yo no los vamos a salvar porque nunca le hicimos mal a nadie muchos paganos lo hacen y no creen el cristiano además de nunca hacer el mal tiene que practicar el bien todos los días eso es lo que salva las buenas obras del día eso es lo que salva según la literatura del apóstol Santiago que Santiago con su carta nos ilumine a todos para irle activando nuestra fe para restaurar nuestra respuesta al Señor y poder agradarlo ciertamente con la piedad del alma pero también con la ayuda al más necesitado es el eco del capítulo final del evangelio según San Mateo vengan a mí vengan a mí venitos de mi padre tuve hambre tuve sed estuve enfermo estuve desnudo y ustedes me asistieron porque lo que hicieron con uno de estos mis humildes hermanos lo hicieron conmigo que eso no se nos pierda de vista en este estudio que hacemos de la escritura la palabra tiene sentido cuando se aplica de la escritura